Sigo pensando en la noche en que nos vimos Como tú y yo, my girl, la cama descendimos Y sé que tú estás con él y yo con mi mujer Pero aquí otra vez quisiera hacerlo Lento, yo te lo haría de noche y día, mami, lento Ando todo el día, baby, pensando en tu cuerpo Lento, adrenalina, me hace sentir tu movimiento Ando todo el día, baby, pensando en tu cuerpo Tú no sales de mi mente, baby, contigo quiero hacer algo indecente Que esos fecas no te miren porque le saco los dientes Baby, te aseguro que por ti yo voy de frente Y a mí no me importa todo lo que diga la gente Tú eres una cárcel y yo soy el delincuente Ha sufrido por amor, pero yo soy diferente Y me tienes atrapado, yo soy consciente Él me tiene muy buqueado, de ti estoy enamorado Una vez igual a ti, yo no encuentro en ningún lado Lento, yo te lo haría de noche y día, mami, lento Ando todo el día, baby, pensando en tu cuerpo Lento, adrenalina, me hace sentir tu movimiento Ando todo el día, baby, pensando en tu cuerpo Lento, yo te lo haría de noche y día, mami, lento Ando todo el día, baby, pensando en tu cuerpo Lento, adrenalina, me hace sentir tu movimiento Ando todo el día, baby, pensando Gacho, lencina, octoproducer Yeah, yeah